Hola, buenos días, me llamo Antonia Aguirre, soy la anfitriona de este lugar, que es un complejo de cabaña. Se llama Complejo de Cabañas Flores Azules, está en Olta, provincia de La Rioja, a 216 kilómetros de Córdoba, para que tengas referencia, y a 173 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja, al sur. Este complejo de cabaña cuenta con 7 cabañas, todas equipadas, con ropa blanca, utensilios de cocina, aire frío, calor, agua caliente, piscina, un parque inmenso, reserva de flora, fauna, y tenemos para disfrutar un gran parque, los paisajes de Olta, la montaña, el dique, todo lo que es la parte histórica que es fundamental, así que tenemos acá el caminito, que se creó acá, y tenemos también lo del Chacho Peñalosa, que es los grandes caudillos riojanos que tenemos nosotros, y hay mucha actividad del aire libre, escalar montañas, el avistamiento de cóndores, así que los invitamos cuando quieran venir y serán bien recibidos, aquí en Complejo Flores Azules, Olta, provincia de La Rioja.